Aquí empieza lo que antes era un sueño, ahora es una realidad, ustedes serán testigo del nacimiento de un pequeño gigante, volumen de entrada del RS RECORD ESPECTACULAR. Este es, este es, volumen 1 de entrada, volumen 1 de entrada, siente la presión del pequeño gigante, del pequeño gigante. Dice, toca Kainer bacano, tiempo se prendió, DJ Ronald animando, y hace peluco, un vacile te lo traigo yo, ay el vacile te lo traigo yo, papi se vino el primero, el primero de muchos papi, RS RECORD. DJ Ronald, estamos lindos man, Daniel Ureche, dice, se te fueron las luces, y te cogí tu embuste bandida, siente la presión del pequeño gigante, este es, volumen 1 de entrada. Te cogí tu embuste, tú pensabas de que nunca me la iba a pillar, pero como me he soltado, no muere que revisar, anda, esto lo hace Daniel Ureche junto a Marlon Chávez, el de la clave. Dímelo, Vladimir Granado, vamos con todas, papi. Marlon Chávez. Este jueguito de amor se acabó, se terminó, oye, la gente fue de Santana, el fue de Flow, y los parche locos, firme con el DRS, papi. De entrada, volumen 1, DJ Rainer en el sample. Se te fueron las luces, te estrellaste, bien estrellada, mamá. Y solo caíste, bien estrellaste, bien estrellaste, bien estrellaste, y solo, marchaste de aquí, no te quiero ver, hoy te digo goodbye, bebé. Pero te estrellaste y sola caíte Y solo marchate de aquí, no te quiero ver Hoy te digo goodbye, bebé La gente firme de Sandana Allá entra el Ayuanejo, papi La gente del Barrio Sur La Victoria firme con el volumen 1 Dice así Se te fueron las luces Bien lejos, mamá DJ Rainer Y sola caíte Solo tengo un poco sincero Puro y verdadero El rey es el récord La evolución música Tú te estrellaste y sola Caíste solo Papi a los tirapiedras de Sandro Bell Firme en el volumen 1 Al combo y vacile Caíste solo Márcate de aquí, no te quiero ver Hoy te digo No vay, bebé Papi se viene en el peluque Raval alistando pañuelos Estamos lindos, mamá El sueldo, papi La blusa también, mamá Dice Se te fueron las luces Y te cogí tu remute Tú creías de que nunca me la iba a pillar Pero como buen soldado no muero ni revisar Y se te fueron las luces Y se te fueron las luces Y te cogí tu remute Y te cogí tu remute Y tú creías de que nunca me la iba a pillar Pero como buen soldado no muero ni revisar Tu te estrellaste y sola, caíste sola, desde aquí no te quiero, tu te estrellaste y sola, caíste sola, te quiero ver, oye digo, caí bebé. ¡Gracias por ver el video!